Bienvenidos a un video de 104, aquí estamos en un video Esto va a ser, voy a grabar un video de 20 o 30 minutos Jugando partidas a Apex Da igual que me maten, las voy a subir porque estas son mis primeras partidas Al juego este que tanto está marcando Apex Legends También os invito a que os unáis a mi comunidad Se llama Apex Legends Entre paréntesis español Si no os sale, mandadme invitación de grupo de Playstation De amistad Y yo os invitaré a esa comunidad Vale chavales, aquí vamos a empezar las partidas Como sabéis, solo se puede jugar en escuadrón Estoy un poco malo Y cuando hablar mucho, pues se me jode Este juego acaba de salir Vamos a jugar en escuadrón porque no hay otra forma de jugabilidad Más que en escuadrón, vale Es como un COD Como el Blackout, pero Con peores gráficos Y eso Pero lo que me ha sorprendido a mi Es que acaba de salir el juego Y tiene ya No tiene ni sus bugs, ni nada Está super bien hecho Parece que haya salido hace dos meses No Ahora cuesta un poquito que se cargue la partida Vale chavales Voy a coger el agua que me estoy muriendo Si ganó Si ganó alguna partida Apex Os la subiré Eso sí Soy un poco malo Está marcando este juego mucho Y Le tarda bastante Ahora se carga, vale Está muy bien Porque también tiene como globos para poderse desplazar y todo Y también tienes que hacer tu propio tutorial y todo Y puedes elegir a tu propio héroe Eso es lo que me gusta a mi también Esto es como si fuese el Titanfall Pero en un Battle Royale gratuito Que me encanta tío A mi mi favorito es el Gibraltar O el Bloodhold Hostia Ahí está Su juego bastante chulo Me costará un poco subirlo porque voy a subirlo de otras maneras los vídeos Como hacía antiguamente Meter el pincho y meterlo en el ordenador No subirlos directamente desde Play 4 Que yo creo que se ve un poco peor Lo subiré desde el portátil Vale Y somos tres Y uno es un líder del grupo Que es el que nos lleva a los A los A los dos Al sitio donde queramos ir Eso está muy bien No sé a dónde vamos a ir Los chavales no son más marcados Pero Yo no sé Qué armas Son las más buenas Y las más malas Y eso Decídmelo por los comentarios Cuáles son las más buenas Y las más malas Vale chavales Me voy a estar ahora un poquito Un poco de hablar Porque si no Se me bajo de la garganta más Vale Acá hay gente Espero Espero Que me maten más caer Anda por favor Vale Unos más Perfecto Qué coño Coge la puta arma Tío Perfecto Como sabéis Si queréis que sube Coño Arrastra el pez Qué es lo Siempre Ita Tuh No 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 Mal Tivo No L Tivo Tivo No Mierda Mierda Se han matado a los testigos ¿Veis? Soy malo porque son mis primeras partidas Esta ha sido la primera partida que he jugado Porque me la acabo de instalar Se me acabo de instalar ahora Vale chavales Voy a llegar ya pronto Una cifra de sus, vale chavales Estoy muy jodido Hace mi primera partida No le he hecho mal Vamos a Jugar más partidas A ver como van No soy tan malo porque Ya sabéis vosotros que yo He jugado mucho a los Call of Duty Y eso Se nota en este juego Pero mucho Así que Vamos a echar una paz Estoy subiendo un tutorial A ver si ya se ha subido Sí, ya se ha subido Vale chavales Voy a ser el último del cojo A ver No voy a pillar esto Este es mi favorito Y por varias razones Este es mi favorito Este es mi favorito Necesito apoyo Aquí Chicos Tengo Necesito mucho apoyo En el canal Chicos Porque llevo un montón De tiempo atascado Y eso Coño que soy yo El líder del grupo ¿Dónde vamos? Autoriza ya Buah Habrá caído gente ya Vamos a morir ya Porque no había La gente a caer No me jodas Buah tío Es que es imposible Coño había aquí armas Tío Me remata la zorda Este Los compañeros Me pueden recuperar Pero Este paso Mal vamos Voy a quedar Respectándolos Un poco A ver Como son Estoy por subir Ghost Recon Vale chavales Espero que Si subo algún día Ghost Recon Me apoyéis Let's go This way Lo ha reventado Lo ha reventado Compañarme Por el Revit Pero Me lo he pasado Por el Puto Forro de mierda No sé si Sabéis El Revit WTF No vuelvo al lobby porque esté Como que no Van a hacer un poco de nada Voy a darla preparado Vale Espero ya que pronto ya Consigamos los 2300 Estaría bien Ya voy a cambiar un poco de contenido Ya no voy a subir todo Fortnite Por eso creo que estoy perdiéndose Porque ya creo que os cansáis un poquito No, solo un poquito no Bastante de Fortnite Quiero más de 40 likes En este vídeo Quiero más de 40 likes Perdón por la tos Tío estoy viendo Vale Vale, ya nos estamos tirando Porque el líder lo ha querido ¿Dónde hemos caído, tío? Esta mierda no la conozco No tengo armas, tío Tengo armas, sí, tío Tengo armas, tío Buah, qué sé, tío No sé qué arma he cogido, tío Coge esto, tío Venga, cuando me ha reventado Un escopetito de la puta, está Joder Joder Porque necesito un poco de... Me he caído Un poco de curas, eh No tengo nada de curas Tengo un poco de miedo porque estoy solo Voy, gente Tío, qué susto Tío, qué susto Tío, qué susto me ha dado, tío No sé ni para qué me he caído, tío Tonto, tío Madre mía La acribillación Se me hicieron los partidos Yo creo que no está tan mal, eh Tío, qué susto me ha dado, tío Tío, qué susto me ha dado, tío Tío, qué susto me ha dado, tío Una partida otra más Y ya va Ya para el vídeo aquí, eh Y cuando termine el vídeo me uniré a unos amigos Ya haré cosas Jogaremos a Apex Y si sale alguna partida buena la subiré Ya se cargó Vale, perfecto ¿Puedo hacer alguna partida no morir al principio? ¿Puedo hacer alguna más kill? Porque estoy jugando Muy mal Bueno, es mi primeras partidas ¿Cómo quieres que juegue con mis primeras partidas? No haga 20 kills por partida Si yo veo eso Esta vez Tengo que tirar Tengo que tirar Tengo que tirar Vale Yo no soy el líder del equipo No soy el líder del equipo No soy el líder del equipo Pues quieren ir ahí Dos quieren ir ahí Yo y el campeón este ¿Y el otro co? Yo qué sé, tío Que se ha ido el otro No, pero Pero acá aquí no caiga nadie Me cago en la puta Una escopeta, tío Qué coño No está mal Me voy a coger las jeringas Eso me ha perdido la basura Me han perdido balas, tío Lo juro Los globos sirven para Ir más rápido a la zona Y eso Para volar Con va caída aquí Sin duda El bomba creo que tiene gente Mira, no puedo subir Quedando las puertas Le voy a coger el escudo Y los fusiles Los escudos Perfecto Parece bueno esto, tío Coger balas Y el escudo Más balas Qué mochila Más muy buena Perfecto Joder, macho Pesado, tío El suscriptor este, tío Me está todo el rato inventando Oh, mierda Habla Yo como que en inglés No sé un No sé mucho, eh Yo no he hablado, eh He oído voces Pero otros ¿A qué sucesan los dos? Coño, sé qué hace ahí Ah, que ya se ha ido A la zona No ha visado el cabrón, go Chiquitín podría esperar Como que no me voy a luchar Uno contra tres Pero el chaval Yo creo que pasa, eh Pasa un rato de esperar, eh Eso sí, tengo la ulti Colchol, ¿puedes esperar o no puedes esperar tú? Bueno, cuánto escudo llevo, tío Voy con este pavo rápidamente Pero, pero arrastrate Este juego es una mierda, tío Compañera, como se la pela todo Madre mía, qué malo que es No sé, no, no Y voy con esto, tío Última, yo a ver si paro el vídeo aquí, ¿vale? ¿Suscríbete al canal? No, no, no. No, no, no. Hay un puto pesado hablando Que parece que Está en la guerra de Ucrania Aquí yo soy el líder Vale, vale ¿Dónde han marcado estos pavos? Pues va, y hay campeones Y que hay gente No podría caer gente No, no, no Tiene que caer gente, sí Y voy a la parte esta, ¿eh? Vale 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 No sé Que arma es muy buena Que la otra, tío Bueno No voy a traer gente El pio esapa por la mira, tío Va a pillar esta La escopeta No tiene munición de reserva, tío Y el resistente no tiene ni con balas No tengo ni con balas frenadas Me voy a seguir al compa Ya sabéis, esta partida ya para el vídeo No, es que no, no desliza, tío Aquí está el otro compa, vale, vale, perfecto No me jodas, tío Vale, buena Vale, tengo un escudo Es que pongo una tutamina ahí, tío Un campo de fuerza, es nada ¿Ves? Me había... Me acordaba que tenía una hielinga Me recordé que son cuatro O sea que... En la primera partida, primera Que la primera que he hecho en el vídeo Ha sido la segunda La primera me hice cuatro No sé cómo, pero me la hice Ahora que da el punto Esta caja Esta mierda está sin lootear Ha usado la última hielinga Por favor, me a tope Mira, me la ha quitado, coo Tirar por esto Pues nada Malos verdes que... No necesito más que nada Tengo todo lleno Ahora que irá a la zona La compañía, ¿le he visto a gente? Sí, sí, sí Hostia Una Me gustan las armas que llevo tú No sé Hostia, estoy muy malo, ¿eh, chavales? Hay más gente, tío Me gustan las armas que llevo ¿Qué coño? La última partida ya Y acabo el vídeo, ¿eh? Imagina que gano La última partida Y mi primera partida Hostia, estaría guapo eso Voy a lootear No ha caído nadie Hostia, el punto No me acordaba Era como si hubo fácil No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está aquí el vídeo de ahí, chavales